Hola, agarra la huella, venga, agarra la huella, ven a ver, espera, espera que chupilla, se te está grabando la máquina hola, que carajo Me está cruzando el ferry solo, papi. De la mierda. Ya le di a mi, hija, que yo me llena el banco. Me voy a estar cruzando el ferry solo hasta ahora. No me hecha nada. Con el capitán aquí, Bayro. Y no es mal que el tiempo nos favorece. No hay olas. No hay nada por el estilo aquí. Joda.